Y va, vuelvo a empezar, no guardo nada Shopping run, yo lo dije, dejé de pensar No soy contadora, me gusta sumar Fast, fast, fast Me gusta sumar, fast Me gusta sumar, fast Porque si, tomé tres retailing Porque si, tengo todo El drip, todo el drip Tomé tres retailing Porque si, es where it is Si no me encuentro, lo quiero no usar No, 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 lo puedo negar Me llamó el teléfono, un phone Creo que un día me van a matar Si no me pega, vuelvo a tomar Compro un hotel para descansar Quiero que el dealer conteste ya Si encoja yo quiero pegar Si me muero, mañana Nada va a pasar Three stars en el cielo Me van a guiar Miro pelis de terror No me quiero acostar Y si lloro, una selfie La hora de subir a Tumblr Yo solo quiero mi parte Se me pasa el día en bucle I'm Tumblr Repitiendo todo pa' enamorarte Con un MP3 MP3 Porque si, tome tres retailing Porque si, tengo todo el drip Todo el drip Tome tres retailing Porque si, es where it is Si, los dos me llaman Los dos me llaman, yo le vuelvo a cortar Ah, de una shotgun, yo sé disparar Ah, de una shotgun, yo sé disparar Ah, de una shotgun, yo sé disparar Ah, de una espada en mi cuarto Por las dudas Por las dudas Ah, como otra man no me va a contestar Yo no jodo con su tren Niña, da igual En el estudio jugando al Mario Kart Si vos me das green light Yo mando Es porque si, tome tres retailing Porque si, tengo todo el drip Todo el drip Tome tres retailing Porque si, es where it is Es porque si, tome tres retailing Porque si, tengo todo el drip Todo el drip Tome tres retailing Porque si, es where it is Gracias por ver el video.